El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Fuenlabrada, las ampas de la ciudad y las familias del barrio de Loranca venimos manifestando una honda preocupación por la falta de previsión y de inversión educativa que año tras año pone en riesgo la escolarización de calidad y que produce inseguridad y alarma al no realizarse las construcciones educativas necesarias que el crecimiento y las necesidades de la población precisan. El director del área nos confirmó que el aulario de bachillerato del IES Carpe Diem no se va a construir este año. Asimismo, se nos confirmó la imposibilidad de escolarizar a todos los alumnos de secundaria en 2015 con dos institutos, el IES Carpe Diem e el IES Barrio Loranca. 1. Exigir a la Comunidad de Madrid la inmediata construcción del aulario de bachillerato e instalaciones deportivas en el IES Carpe Diem. 2. Aumentar la oferta de formación profesional en Fuenlabrada y, en concreto, en el distrito de Loranca. 3. Construcción de un tercer instituto en el barrio de Loranca antes de la finalización de esta legislatura. 4. Instar a la Comunidad de Madrid a cumplir el mapa educativo exigido por este ayuntamiento para esta legislatura y aprobado por el Consejo Municipal de Enseñanza de esta ciudad. Como no se soluciona el problema es con recortes, eso está claro. Estas infraestructuras son necesarias, imprescindibles, diría yo. La calidad de la enseñanza comienza en las instalaciones. Aulas saturadas no ayudan precisamente a que el nivel de calidad de la enseñanza y de los alumnos mejore. No es que solamente no se hayan ejecutado las obras, sino que es que, además, tenemos la noticia de que, por mucho que se comprometieran, la Comunidad de Madrid no va a cumplir los compromisos. Pues yo creo que hay que seguir con su formación. Es necesario la ampliación de estas infraestructuras para garantizar la educación pública en escuelas públicas de estos niños y niñas a medida que están creciendo. Según nos dice, en esta reunión se le informó que la ampliación del CARPE-DIEN se realizará para que esté en funcionamiento en el curso escolar 14-15. En cuanto a la construcción de un nuevo IES en Loranca, una vez realizada la ampliación del CARPE-DIEN en el 14-15, las previsiones son que hasta el 15-16 o incluso el 16-17 no hará falta la construcción de ese tercer IES que ustedes demandan. En el Instituto CARPE-DIEN hay 39 chicos que están en cuarto de la ESO, dos grupos, y estos dos grupos nos confirmó en esa reunión oficialmente que no iban a hacer el bachillerato en ese centro, incluso aunque hubiera estado hecho el Aulario, que el criterio, gracias a la presión de las AMPAs que se han movido y gracias a este equipo de Gobierno que ha anunciado que iba a oponerse frontalmente en esa propia reunión, me llamó por teléfono el señor director de área y me dijo que pondrían en marcha el bachillerato dos grupos, medio y medio, en el CARPE-DIEN. Pero me lo dijo y no tienen ustedes palabra. Lo queremos por escrito, porque ni por escrito lo cumplen. Le hicimos entrega de un documento que dibujaba el mapa de las necesidades de legislatura de la educación en esta ciudad. Ese mapa después se sometió a la votación del Consejo Municipal de Enseñanza y se votó por todo el mundo menos por usted. Usted no reconocía las necesidades educativas de esta ciudad. Queremos que los chicos y chicas del barrio Loranca tengan más opciones que el bachillerato. Y no hay opción en el barrio Loranca ni en el CARPE-DIEN hacer FP, a pesar de que los centros lo desean. Lo que sí han hecho es, además de aumentar la lista de espera, poner una tasa de 150 euros a todos los que cursan grado superior en esta región en FP. Esto sí que lo han hecho. No han creado una sola plaza en dos años en esta ciudad, a pesar de ser la ciudad con mayor población escolar de la región, señor Bautista. En el curso 2013-2014. No en el 2014-2015. Si por escrito dicen una cosa y no la cumplen, usted comprenderá, queridísimo director de un centro público de Fuenlabrada, que no creamos en la palabra, que queremos documentos por escrito y cumplimientos de los hechos. Solo pueden resolverlo, como lo hemos dicho en la moción, si viene eso de los préstamos que desde el ayuntamiento hacemos de las instalaciones del barrio Loranca. Si no, no podrían hacer en un centro deportivo las horas de educación física que necesitan. En el primero de la ESO, el curso pasado, se publicaron las listas y después la comunidad rectificó y solo abrió nueve. Los padres estaban indignados y con razón. Se les decía una y otra vez que tenían derecho a elegir libremente el centro que querían escolarizar a sus hijos, lo solicitaban, se lo publicaban y no lo cumplían. Ustedes no apoyaron a las familias ni al ayuntamiento cuando hemos reivindicado la ampliación de centros bilingües, en concreto también en el barrio Loranca. Ustedes votaron en contra. Cuando mienten, no mienten al alcalde, ni al equipo de gobierno ni al concejal. Mienten a la mayor población escolar de la región, Transmadrid Capital. Le mienten a miles de niños de Fuenlabrada, que son el tesoro de esta ciudad, que son su corazón y nuestra razón de estar en política. Y que hoy más que nunca necesitan que no se les mienta. Necesitan ellos y sus familias que se peleen por sus derechos y que no se pisoteen su futuro.